Si tu sueño es estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ven a las inscripciones que se desarrollan en nuestras instalaciones. Del 1 al 28 de abril, desde las 9 de la mañana, te esperamos en el edificio principal. Te entregaremos la información de todas nuestras carreras. Tu futuro está aquí, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.